Las proteínas son esenciales para complementar una alimentación equilibrada. Y no solo eso, también nos favorecen en el procedimiento de ganar masa muscular lo más rápido posible. Las de origen animal se pueden encontrar en alimentos como pescado, carne, huevos y productos lácteos. Sin embargo, existe una semilla que tiene un alto porcentaje de esta molécula que puede ayudarte a desarrollar masa muscular. Aquí entran las almendras. Estos pequeños alimentos contienen grandes cantidades de nutrientes y minerales como calcio, magnesio, cobre y vitamina K. Tienen 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo que las convierte en una buena fuente de aminoácidos esenciales y favorecen en el crecimiento muscular porque ayudan a reparar y mantener el tejido. Además son ricas en vitamina E, que es un poderoso antioxidante. Y solo 30 gramos de almendras cubren hasta el 63% del requerimiento diario. También tienen propiedades antiinflamatorias, su alto contenido en fibra facilita ir al baño y por si fuera poco, entre el 10 y el 15% de las calorías que contienen quedan sin absorberse por el organismo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.